Los Juegos Panamericanos Tercera competición más grande del mundo 41 países, 36 deportes Aproximadamente 500 deportistas mexicanos participarán Los Juegos Panamericanos Los Juegos Panamericanos Siempre me quedaba un rato a ver Pues ya un día decidí quedarme Y hasta ahorita llevo alrededor de 10-11 años practicando Mi principal fortaleza desde un principio Ha sido la perseverancia Y la constancia en el taekwondo Una de las ventajas que tengo yo es que estoy muy alto Y pues tengo un muy bajo peso Eso me ayuda contra los contrincantes Que son más bajos de estatura Igual al ser más alto Soy un poco más lento que mis contrincantes A veces a la hora de estar pateando Pues también me canso bastante Por lo general estoy en guardia con el pie izquierdo adelante Y pues ese es mi fuerte Siempre atacando con la pierna delantera Buscar la cara Tengo bastante facilidad para pegar en la cara Cada que hay un torneo importante Siempre se graban las peleas Tratamos de ver estrategias Ver sus técnicas Y tratar de adaptarlas a nuestro estilo Y pues bueno, trabajamos básicamente con eso Esta lesión que tengo en la mano Fue peleando en Canadá Faltando como 30 segundos Me pega en la mano y me fractura Y ya a partir de ahí Pues me metí un punto Y después otro Y ya ahí se terminó la pelea Pues bueno, estuve fuera alrededor de 6 meses Después de eso pues regresé Y empecé a ganar La mayoría de abiertos Y Panamericanos, Centroamericanos Y pues en Copa del Mundo quedamos segundo lugar Pues bueno, el taekwondo principalmente Te da seguridad Y muchas veces eso En lugar de hacer que Desde que tú busques pleitos O que los enfrentes Pues te hace dar la vuelta O sea, pensarlo No tienes nada Que demostrar ni nada O sea En lugar de acercarnos a los golpes Nos aleja Te da disciplina Te da perseverancia Te da tolerancia Te enoja más cuando te pegan en la cara Más si fue un golpe fuerte Con la adrenalina Pues la verdad es que no No es algo que te frene Para seguir peleando A ver estamos Ya ha visto que Competidores que están fracturados De las piernas Y siguen pateando así Pues bueno, la adrenalina Te lleva a salir adelante Yo uso la música Trato de Pues concentrarme en lo que es la música Y siempre cuando Falta una media hora para pelear Es cuando empiezo a enfocarme En lo que va a ser la pelea Siempre trato de hablar directamente con Dios Pido porque me permita mostrar lo mejor de mí Y por salir sin lesiones Igual que mi contrincante salga sin lesiones Al momento de cuando ganas A veces no se siente mucho Pero cuando volteas a ver atrás Para ver todo el camino que has recorrido Es cuando se siente una gran recompensa Porque ves hasta donde has llegado Esfuerzo Dedicación Disciplina Trabajo en equipo Respeto Entrega Nuestros deportistas mexicanos No hay algo Trabajos Trabajos Tejeros Estimulados Los 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 Gracias por ver el video.